Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Como vieron en el título, les voy a mostrar un día conmigo todo lo que haré en este día, se los voy a mostrar, así que espero que les guste mucho y comencemos. Bueno, para empezar, pues por acá estaba bien tempranito, estaba terminando de entrenar, así que me tocaba estirar y pues todas las mañanas estoy entrenando, entreno de lunes a sábado, así que ya pues había terminado y estaba pues estirando para ya ponerme a hacer todas las cosas que tengo que hacer el día de hoy. El día de hoy tengo muchas cosas para hacer, tengo que salir y llevar a mi bebé al médico porque no me le han hecho el control de los nueve meses, así que hoy me toca llevarlo y tenía pues bastante oficio en mi casa, pero pues ahorita en la mañana no voy a hacer casi nada porque la cita del bebé es a las diez de la mañana, así que ya por acá eran como las seis de la mañana, seis y media, pero pues ya no alcanzaba a hacer más nada y lo primero que yo hago después de terminar de entrenar es abrir las ventanas y que entre la luz y el aire porque esta casa a veces se pone como muy calurosa, entonces también por ahí les estaba mostrando un poquito de cómo tengo mi cuerpo en este momento, la verdad sí siento, no siento muchos cambios físicos, pues así como tal que me siento ya súper marcada ni nada de eso, no, el abdomen sí siento que me ha cambiado bastante a comparación de cuando nací a mi bebé, pero les digo que cuando recién tuve a mi bebé dos meses, a los dos meses yo empecé a entrenar y lo abandoné, entonces apenas llevo como dos meses nuevamente que retomé el ejercicio y decidí retomarlo, pero no pues tanto por un objetivo físico sino más bien por salud y les digo que eso me ha servido bastante, el no estar detrás de un objetivo sino que hacerlo por salud, me ha servido bastante para ser más disciplinada y diariamente entrenar, entonces como les digo que este día tenía que salir, estaba por acá organizando el almuerzo para yo dejar el almuerzo hecho porque Andrés no está en la casa, porque siempre que salgo a mí me gusta dejar algo de comer porque a veces me demoro y llego con hambre así que tener algo de comidita ya preparada es bastante bueno y también me gusta mucho dejar la casa limpia pero en este día no pude hacerlo porque tenía que irme muy temprano, entonces pues obviamente mientras se alistaba a los niños me alistaba yo y todo, no alcanzaba a organizar toda la casa y preferí pues hacerlo en la tarde y en la mañana solamente dejar el almuerzo hecho, ¿no? por acá se me había despertado mi bebé y les digo que mi bebé está en una etapa súper complicada ese muchacho quiere vivir cargado todo el tiempo, por acá estaba intentando, yo le hablo, le digo, le explico que si se queda pero se pone a llorar entonces me tocaba cargarlo y pues a mí no me gusta que mis niños lloren así que me pongo a hacer pues lo que vaya a hacer con el cargadito, normalmente casi siempre mis mañanas son así con mi bebé cargado en un brazo y yo siempre lo cargo mucho con el brazo izquierdo tengo bastante práctica para cargarlo con el brazo izquierdo y con el derecho pues hago lo que necesite hacer entonces estaba intentando, por ahí lo estaba volviendo a poner en el suelo a ver si de pronto se me quedaba ahí pero no quería y pues mi bebecito también se me levantó, mi niña, así que ella estaba por ahí toda aperezadita y pues me dijo que se iba a poner a hacer dibujitos así que pues bueno yo le dije que sí y yo seguía organizando, la verdad es que siempre en la noche a veces me queda un poco de desorden unas veces a veces Andrés organiza las cosas en la noche, otros días no, así que el día de ayer no organizó nada y tenía un poco de desorden acá en la casa, entonces la niña se sentó ahí en el pisito ya se sientan en un tendidito ahí a jugar porque ustedes saben que no tenemos muebles bueno y les cuento también que compramos un televisor, fue una compra que me dolió porque yo quería una lavadora pero bueno, prefirieron el televisor pues porque la niña se divierta un poco y pues para que se entretengan también, nos entretengamos todos ¿no? entonces por acá seguía yo recogiendo cosas con mi bebé, como pueden ver yo ahí con ese bebé cargadito y mi bebé les cuento que ahí pesa bastante, entonces me cansa un poco pero pues no me gusta que llore así que yo lo cargo ¿no? yo por aquí por fin logré que se quedara por ahí, entonces me fui a hacer el desayunito así súper rápido me hice un huevito con cebolla y tomate y arroz, a mí me encanta comer arroz y con chocolatico a los niños les hice pancakes con frutica y pues a ellos les encantan también los pancakes entonces mientras que Polina desayunaba, ya le había dado el desayunito al bebé entonces mientras que la niña desayunaba me metí yo a bañar y a veces también cuando me voy a bañar me toca llevarme el bebé para el baño pero pues este día le estaba entretenido porque le di otro pedacito de pancake y se quedó pues por ahí entretenido ¿no? entonces mientras yo me bañaba la niña se me quedó acá se quedó acá pues comiendo ¿no? pero aquí me doy cuenta que estaba por ahí parada ya después cuando ya me bañé ah bueno ya como que había terminado pero bueno no me acuerdo ¿sí? entonces ya me estoy arreglando, me estoy vistiendo y mi bebé estaba llorando ya en este momento así que me tocó cargarlo y terminar de vestirme con él ahí cargadito después de ponerme los zapatos me fui a bañarlos a ellos y ya mi bebé cuando lo bañé pues ya se calmó y lo dejé en el paseadorcito así que ahí se quedó mientras yo me terminaba de arreglar ¿no? pero la verdad es que uy no ese muchacho me saca me saca muchas ganas de verdad mantengo cansada porque quiere vivir cargadito y yo soy una mamá yo sé que van a decir de pronto que es un bebé malcriado pero es que yo no soporto ver un bebé llorando y menos a mi hijo ¿no? entonces ya cuando él se quedó calmadito ya me puse yo por acá a pues a peinarme mi cabello a mí me encanta mucho este mantener mi cabellito bien peinadito y en muchos vídeos sé que no aparecí así peinada ni nada con mi cabello suelto ni siquiera pero es porque no tenía crema de peinar y en estos días que salimos aproveché y compré la crema de peinar y ya pues obviamente me voy a estar definiendo el cabello siempre cada que pueda ¿no? cada que pueda no yo siempre me lavo el cabello un día así el otro no un día así y así entonces ya por acá estaba terminando de definirmelo la verdad yo me hago una técnica de definición súper sencilla y rapidita así que no me quita mucho tiempo y ya por acá me estaba yo creo que aplicándome el gel que me gusta echarme un poquito de gel ya al final para que los risitos queden como un poquito más definidos por ahí les estoy mostrando y si quieren de pronto ver un poquito más de mi rutina de cabello me lo pueden dejar en los comentarios que yo feliz les comparto eso yo la verdad tengo una rutina bastante sencilla así que sería muy bueno compartírsela para que muchas chicas risadas las puedan practicar ¿no? entonces ya por acá lo último que yo hago siempre a definirme es hacerme como así scrunch que es este coger los risitos hacia arriba para que queden bien definidos y después de esto me pongo a pues arreglarme un poquito mi cara pues que sencillamente siempre me hago lo mismo que es aplicarme crema hidratante y protector solar no utilizo más nada ningún producto más pues porque en el momento no tengo pero no es porque no me guste es porque no tengo los productos ¿no? entonces yo sé que después en algún momento voy a tener con que comprar más productos y cosas cuidarme más mi piel o comprar maquillaje y cosas así porque yo les aclaro que a mí sí me gusta solo que no tengo esas cosas ¿no? porque no falta que después uno se compre algo y empiecen a criticar entonces no, no piensen que no me gusta el maquillaje ni nada de eso sino es porque no tengo ¿no? entonces ya por acá me estoy aplicando pues la cremita hidratante que yo siempre hago esto todos los días me lo hago me he hecho mi cremita y mi protector solar y pues eso es así como que lo que me hago en mi rostro ¿no? no me he hecho más nada no tengo nada de maquillaje entonces pues ahí pueden ver se ve como si fuera mucho pero pues no tiene que aplicarse son dos deditos de protector solar y obviamente queda uno todo blanco pero pues al cabo de unos minuticos ya después de estarte sobando se te difumina bien ¿no? entonces ya por acá estaba terminando de echarme bien el protector solar y me faltaba lavarme los dientes y empacar las cosas de los niños que pues ya la verdad no llevo muchas cosas solamente llevo como unos pañales, pañitos una ropita para cambiarlos y ya es lo único que voy a llevar el día de hoy porque voy pues este no me voy a demorar intento no demorarme ¿no? la verdad lo que me demora es que el bus a veces se demora un poquito pero pues del resto no entonces por acá estaba empacando la carpeta donde van los documentos de mi bebé los pañales, los pañitos y las cositas y una ropita por si de pronto se me ensucian entonces ya por acá les muestro como fue que quedábamos por acá está mi bebé todo guapetón oiga les cuento que ya le cortamos el cabello a mi bebé porque mi bebé tenía el cabellito súper largo y ya ya se veía espelucado, desarregladito y eso no me gusta mi bebé por acá estaba que es que llevando el bolso ya quería llevarlo pero pues al final lo llevé yo ¿no? entonces ya por acá estamos afuera de mi casa esperando el bus y mi bebé siempre que tengo así el cabello suelto ese muchacho le gusta agarrarme el pelo y por acá vamos ya en el bus sinceramente este bus demoro demasiado da un poco ton de vueltas por acá en el barrio entonces ya por acá estábamos ya habíamos ido a la cita del bebé ya veníamos nuevamente entonces por ahí estábamos saliendo y aquí voy nuevamente para la estación del megabus pues para venirme a mi casa ¿no? mi bebé llegó dormidito y mi niña si llegó con hambre a comer se comió una frutica y yo me puse a almorzar la verdad es que como vieron la casa quedó muy desordenada así que Andrés se puso a hacer el oficio también llegó mi hermano que porque necesitaba que lo ayudara a ir a mercar Andrés estaba por ahí envuelto en una toalla que tenía una pantaloneta pero se envolvió en una toalla también entonces estaba por acá ¿no? y yo mientras tanto estaba relajadita almorzando y mi hermano pues quería almuerzo pero como yo había hecho almuerzo con carne pues no comí carne así que no pudo almorzar y seguía por ahí hambriado en cuanto terminé de almorzar me puse a lavar la losita porque la verdad es que me sirve muchísimo siempre que termino de almorzar lavar la losa porque o sea no se ve tanto desorden entonces les recomiendo mucho eso que así sean poquitos platos lávenlos después de que coman cada comida y van a ver que no va a haber tanto desorden en su casa ¿no? entonces por acá estaba pues lavando mi losa que tenía bastante porque tenía la del desayuno y del almuerzo así que estaba pues lavando todo luego de lavarla pues siempre la seco y la acomodo ahí arribita mi suegra me mandó unos platicos así que ya tengo un poquito más de losa no hemos comprado vajilla aún pero pues ella me mandó unas cositas porque en estos días le mandó unos regalitos a los niños así que ahí nos mandó unas cositas a nosotros también entonces pues ya por ahí pueden ver que estoy organizando toda la losita para pues irme a arreglar mi cuarto y el cuarto de la niña que era pues lo que faltaba por arreglar ¿no? porque Andrés organizó toda la sala y todo solamente me faltaban pues las habitaciones así que por acá ya estaba recogiendo lo que había en la cama la cama mía ¿no? pues en mi habitación no hay nada solamente está mi cama porque pues acá es muy pequeño así que no me cabe nada pero pues a mí me encanta tener mi camita bien tendida bien tendida y por acá me encontré un ganchito así que me recogí el cabello para pues hacerle la sella un poquito más cómoda porque ese cabello se me viene para la cara y para la cara pero me daba pereza buscar así que por ahí lo encontré ¿no? entonces ya por acá les muestro mi camita ya tendida como les digo no tengo nada más en algún momento decoraré cierto en algún momento pero ahorita no es posible así que después de organizar pues mi cama me voy al cuarto de la niña que estaba un poquito más más tiradito más desordenado entonces por ahí estaba mi bebé un poquito calzón jalando las cosas y me pongo yo a recoger pues todo lo que sea ropa sucia y organizar bien eso y a quitar la ropa que había en la ventanita porque pues esa ropa estaba sucia y tenía que ponerla en el lavadero para ahorita más tarde lavarla ¿no? entonces ya después me pongo a atender la cama de la niña que bueno se ve muchísimo más desordenada porque ya se revuelca mucho en la cama y todo así que pues nada solamente es recoger como las cobijitas doblar bien todo atender la camita y listo le acomodo los muñequitos ahí en pues yo le acomodo siempre unos muñequitos que ella siempre mantiene ahí en la cama y el resto de peluchitos se los tengo guardados porque no pues porque no tengo espacio ¿no? entonces le dije a mi hermano que me hiciera el favor y se llevara a mi bebé que estaba por acá en la esquinita molestando y extendiéndome la cama y ya pues por acá les muestro así fue como quedó la camita de mi niña ya tendidita y organizada ahí se estaba llevando mi bebé y tenía que este lavar ropa pero en este momento primero fui al supermercado con mi hermano así que miren ya tenía todo limpio y organizado ahí y me faltaba pues lavar la ropa pero como les digo más tarde la voy a lavar salimos al supermercado para ir a pues a mercar a mi hermano mi hermano odia mercar él es como loco él dice que no que qué vergüenza ir a un supermercado que no sé qué no sé por qué pero pues cosas de adolescentes entonces por acá estábamos en la tienda del de uno y es donde mercamos y pues no les grave mucho allá porque pues porque no estábamos encartados con todas esas cosas luego amarramos bien el mercadito para que él se los llevara él va para la finca y ya después yo me vine para mi casita yo salí sola salí sin los niños así que estaba haciendo tremendo sol y no los pude llevar por acá iba yo solita y ya llegamos a mi casa estaba muy acalorada así que me puse a a tomar muchísima agua y me acosté me quedé en mi cama recostada toda la tarde con mis niños hasta que llegan como las seis las cinco y pedazo entonces me fui a lavar la ropita que tenía sucia para pues ya poder acostarme tranquila sin saber que tengo ropa sucia para el otro día mucha más como ustedes saben yo no tengo la hora así que me toca lavar a mano y yo lavo todos los días para que no se me acumule mucho así que ya por acá estaba terminando de lavar este y mi niña como siempre en todas partes estaba por acá jugando con una botellita mientras que yo estaba lavando la ropita no ella siempre ellos siempre mantienen conmigo por ahí y atrás estaba mi bebé después ya yo los puse ahí como a entretenerlos y les dije que pusieron a jugar y ellos se pusieron a jugar ahí entonces mi hija se puso y organizó un poco de juguetes y se metieron a la bañera con mi bebé mientras que yo terminaba de pues de lavar porque todavía me faltaba un poquito bueno yo todos los días lavo bastante ropa así que ellos mantienen ahí conmigo acompañándome esos muchachitos no me dejan mantienen conmigo en todas partes haciendo todo lo que yo haga ellos quieren estar haciéndolo así que nada son muy bellos conmigo y como ellos saben que mamá en este momento no puede jugar así que pues ellos se metieron en la bañera los dos ahí tan bellos tan tiernos ahí jugando ellos se pusieron a jugar mientras que yo terminaba de lavar y ya pues por acá les muestro ya había extendido toda la ropita y como les vi el lavadero quedó vacío pero acá hay desorden hasta aquí el videito del día de hoy la verdad es que ya pues eso fue todo lo que hice el día de hoy la verdad hice muchas cosas normalmente casi nunca salgo pero este día me tocó salir bastante estoy súper cansada vean estoy toda sudada porque tengo mucho calor y pues ya terminé de lavar nada más ahorita tenemos que calentar la comidita porque del almuerzo me quedo para la comida entonces tengo que calentar la comidita bañar los niños y acostarnos tempranito porque hay que madrugar mañana bastante entonces pues eso fue todo por este día espero les haya gustado si es así los invito a que me recalen un like se suscriban a mi canal si no están suscritos y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo videito chao nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!